...de nuevo momento, me alegro por vosotros, de nuevo a ver todo el mundo, y para que lo veáis, más vamos a ver. Entonces, comenta los discípulos. Vamos nosotros también para que oramos conmigo. Sí, de acuerdo. Vamos con el baile, sí. Sí, amén. Si no, Juan, Jesús, le halló el que ya hace a cuatro días que lanzan el trabajo en el discurso. Metaña estaba cerca de Jerusalén, como dice el Cácero, y muchos de los judíos le habían pedido a Marta y a María para consolar a un consulado. El doctor Pardo, cuando el hombre se supedía, salió a encontrarme, pero María se quedó en casa, y Marta le dijo a Jesús. Señor, si hubiese estado aquí, mi madre no habría muerto. Más que lo pasé ahora, y todo lo que invidase a Dios, Dios te lo dará, tu hermana nos cuidará. Yo sé que necesitaré la resurrección en el día postre. Yo soy la resurrección y la vida. El que es mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese Señor, su creído que merece el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue llamada María a su hermana, diciendo en el secreto, el maestro está aquí quedando. Ella, cuando volvió, se levantó en el discípico a él. Jesús todavía no había venido en la aldea, sino que estaba en el mar, pues de Marta le había encontrado. Entonces los judíos, estaban en casa con él y la consolaban. Cuando vieron que María había entrado de prisa, la había salido, diciendo, va a su nombre y la verdad no. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se encontró en sus manos y el rodillo. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, ¿dónde? Arreda llorando. Y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se despejó. ¿Dónde lo pusiste? Señor, veníme. Jesús lloró. ¿Cómo llamaba? ¿No podía este, que no lo sopan ciegos, haber hecho que el álbum no muriera? Jesús, profundamente poco habido, vino otra vez al segundo. Él era una hueva, y si no era una fuerza, una piedra puesta encima, dijo Jesús. ¡Cale la piedra! ¿Por qué este cuatro días? ¿No te habéis dicho que si creer, me dará la gloria del Dios? ¡Sí! El don ha tocado la piedra, pero también ha sido muerto el muerto. Jesús, alzándolo con alto Dios. Padre, gracias por haberte dado, yo sabía que tú todo lo vayas, pero solo lo conté por causa de la multitud, para que crean que tú me has enviado. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!